Bueno mi gente, ya estoy aquí lista para irme para el salón. Miren mi outfit. Es algo rápido y sencillo. Pues voy para el salón. El peor error que ustedes pueden cometer es no traerse un blogger. Señores, conseguir un salón aquí es un poquito complicado, al menos que sea en el centro de París. Pero si aquí en un pueblo de París, desde Francia, un secado cuesta 32 euros. Son casi 2 mil pesos dominicanos. Imagínense ustedes en el centro de París. Pues les recomiendo esto. Tráiganse su logo, su cepillo y su planchita. Déjenme mostrarlo completo. A ver, de cómo hay que mirelo. Así que ustedes van a ver cómo me quedan mis pelos. Y van a conocer un poquito de la calle. Y por aquí. También. Bueno, según las... Me tocó caminar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Adiós. Adiós.